Doctor, usted mencionó en el buscado Jauregui, quisiera que nos comentara un poco sobre, hay muchos mitos y muchas leyendas en torno al buscado Jauregui, y bueno, queremos hoy discutir algunos temas que se han tratado en la página y en sus foros, y un poquito a la historia sobre, fue el benefactor, el señor Jauregui, que es Dona, Terreno, que ahora está en el Cabo Jauregui, y bueno, también un tiempo tengo tenido, tenía nombre de Vázquez Vela, una parte, no toda, esto me cambiaron el nombre, porque ha sido una serie de vines fidentes en torno al Cabo Jauregui, y ojalá nos pudiéramos hoy llevar esta, una idea concreta, ¿no?, de lo que es el mercado Jauregui y la historia verdadera, ¿no?, Yo conozco parte de eso, y en realidad, si ustedes ven algunas fotografías de Calapa del siglo pasado, van a encontrar, esa era la plaza del rey, y ahí fue a donde concurrían todos los caminos de Esraduna, que abastecían a la ciudad, y era el centro de Mercader, ahí llegaba la calle de Independencia, con los que venían del castillo, el camino aquí de Doninco, el camino que venía de San Sebastián, por la calle de Santiago, de allá de San, lo que se llamaba San Roque, que es San Bruno, y todos los caminos concluían ahí, Entonces, aprovechando ese espacio, se construyó un mercado, por gente que en una parte de participar y de oficiar a la población, dieron fuertes donativos, no sólo para el mercado, sino para algunas otras obras, Pero realmente, construyen el mercado, y se desarrolla ahí toda la actividad comercial, junto con el mesón de San Bernardo, y algunas otras partes antiguas, a donde venía toda la gente a mercadear. Aprovisando el sitio, que por sí era lo más concurrido de la población, que estaba alrededor de Jalapa, se construyó el mercado, y se fue dando forma, inicialmente como un proyecto de la época portugiana, porque realmente ese fue el concepto del mercado, y posteriormente, debido a los ambulantes, que ya lo sabían, que hizo la ampliación de lo que se conocía en el centro como el mercado, el nombre especial del gobernador, o hasta eso. Mencionó, ingeniero, hace un instante, sobre el que se ha convertido en San Bernardo. Bueno, ustedes habrán dado cuenta, en la esquina de Altamirano, que se produjo, y en la papelería, la papelería fue conocida en Jalapa, y recientemente, se rompen unos muros, y aparecen unos arcos, unos arcos de piedra muy interesantes. Esa gente en ese lugar era de San Bernardo, ¿no? Sí, así es. Bueno, yo me siento una de las muy incineras tradicionales, en lugares a donde la población llegaba a hospedarse, precisamente, cuando a través de, como decía Marichas, del movimiento de las cargas a lomo de bestias, llegaban ahí y encontraban aguajes, y encontraban donde amarrar a los animales, y donde, en el que dormí, donde estaba en el sol San Bernardo, exactamente a un costado del mercado áurelio. Entonces, había una suerte de implicación mecánica o funcional para que eso funcionara. Recordemos que, entonces, la comunicación, pues, era precaria, no sé, como decían los elementos que ahora tenemos, y que eran los lesiones, ¿no? Recordemos que en un viejo, en principio fue lesión, después de los hoteles, los teligón, junto al catedral, de una gran tradición, de los teligón. Entrando ya a la cuestión de los lesiones, Marichas, es una cosa. Bueno, yo me acuerdo de los otros, porque era muy famoso, y los hoteles, como decía, estaban en muchos hoteles, de los primeros se les estaban en la calle de Bucosón Uso, ¿verdad? Y luego, pues, ya en el centro, el hotel médico, por supuesto, el hotel plaza, que es ahí donde arriba el casaliría, como es ahora, y posteriormente el hotel ya, con vanos en las habitaciones y demás, hoy es el hotel de Salmones, este primer hotel ya de moderno, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, efectivamente, la calle de Úrsula Galván, ahora Úrsula Galván, como había un gran movimiento de pasajes en la estación, entonces se crearon ahí, funcionaron varios hoteles. ¿Conocen esos hoteles? El club todavía se presentan, ya no como hoteles o profesores, sino las estructuras que... Había uno ya muy próximo de llegar al parque Juárez, en el hotel central del señor Viveros, el don Vicente Viveros, papá del doctor Afonso Viveros, que era una cuartelía, y ahí se hospedaban muchos de los viajeros que venían. Y en el parque Juárez también estuvo el hotel Juárez, que arriba ya en el sector, y los tíos ya en el sector, y ahí ya son. Sí, el evento del hotel Juárez, que fue muy famoso. Lo que ahora es la terraza del parque, ¿no? Lo que ahora es la terraza del parque, abajo había mil billares, pero el señor, el Jópez, pero había unos billares también. Sí, salón Victoria. Bueno, no, salón Victoria, el salón Victoria entraría a usar lo que es el parque Juárez. No sé si en los temas... Hola, doctora. Bueno, el parque Juárez, pues, de quienes no vivimos en los años, quienes no tienen, es de cuerdos, entrañables, ¿no? Era el centro de concentración social en toda la población, y recorriamos, entre otras cosas, los paseos de los domingos, después de Misa, después de Misa, donde los hombres daban vueltas para un lado, para el otro, cuando había carnavales, incluso también, pero tenía, tuvo cuando, después de dar dos o tres vueltas, los hombres para un lado, los hombres para el otro, empezaban las miradas, empezaban a ajustar a las niñas, a las joven, y de ahí hubo noviados, y hubo matrimonios. Era parte de la vida, y ahí que ya... Había una pista de patinar, también. Había una pista de patinar, de patinar, los famosos patines tóricos, que eran el gusto y el deseo de todos. Había la fuente de los patos, donde los niños íbamos a dar parte, pero no, muchos los guiadores, porque no les daban tanto de comer a los patos, que se me quedó pata, y cosas de las... Pero era una... Era un paseo, obligado, que no se me quedó, pero no. Bueno, yo nada más quiero comentarlo, el diaducto que hicimos en el Pantopás, ahí estuvo el Conleto de San Francisco, y a mí me tocó hacer la excavación, para hacer el diaducto, gracias al apoyo del Conleto de San Francisco, porque no nos dejaban la gente desde la actualidad del siglo XIX, y el periodo de los dictantes, que hiciéramos algunas cosas, y lógicamente, cuando se terminó la idea de hacerlo, pues en una nueva revolución, nos acercaron, nos hicieron de todo lo que se les ocurrió, y un poquito más, pero lo hicimos, y ahí cuando se hizo la excavación, apareció el basamiento del templo de Conleto, realmente, las gentes del Instituto Nacional de Historia, se hicieron presentes, argumentando, que se tenía como respetar, el basamiento y todo, porque era un monumento histórico. Se acordaron ahí, se arrestaron ahí todos los alumnos del Instituto de Antropología, y estuvieron pendientes para ver, ¿qué encontraron? Súbico que encontraron, que eran botellas vacías, de vino, como se agarraron, y ahí, fuera de eso, una vez, pero afortunadamente, nos ayudaron a hacer. Comento lo del problema que de otras ciudades estaban bloqueantes en el desarrollo de la ciudad, porque la competencia económica no solo se da entre los países, se da en el único estado de las ciudades, y Jalapa, en la humanidad que decimos, precisamente porque no tuvo un desarrollo industrial, inicialmente en Roma, cuando se devolvió el convento de San Francisco, y se instaló ahí, primero, se vieron los dos, ahora un poco las cosas, al respecto, se devolvió eso, y con parte de todos los materiales que se obtuvieron de ahí, en época de Juan de la Luz, en Víquez y el controlador de la revista, se construyeron los muros para hacer las terrazas del parque Juárez. Lo comento porque se han dicho muchas cosas, bueno, ¿por qué estaba enterrado el hotel? Porque inicialmente eso era una loma, y era una bajada, y se construyó ahí, y se construyó realmente las terrazas para tener un gran plan, como lo harían, la ciudad no es planada, no es eso. Nos tocó, junto con eso, mencioné lo de las industrias, porque Jalapa tuvo varias fábricas textiles, y en un momento dado, se quedaron obsoletas tecnológicamente, y sobre todo con las fuentes de energía, era el árbol, el nuevo Santiago, era el que generaba el movimiento a las fábricas, desde San Bruno, la represa de Escarne, después la de Enrique, y la de Enrique, la que estaba en la calle de Atletas, que es la que me daba, que está actualmente en la calle de Gonzalo, en Bocanegra, y ahí llegaba el agroño, en el río Santiago. Y quiero comentar una anécdota, porque hubo una iluminación un puente en una crecida, de allá por los años 20, a donde realmente barrió el río, toda la zona baja de la estación, y ahí hubo muertes, ahogadas, precisamente por eso. Pero mi abuela, y mi abuelo, vivían en la calle de Santiago, culpa de iglesia, y cuando eran los chamacos, mi abuela nos platicaba, y vino una iluminación que sacó mis muertes de la sala, y fueron a dar a mí, lógicamente, porque pensábamos como chamacos, que me tiró sin abuelo. Y yo nunca lo pude, quitarle esa idea de la cabeza, hasta que un día vi, que en la calle, se llamaba Rivera Campas, había un puente, y que después nos tocó ver en 1973, la última gran inundación, la represa de Cane, y ahí, conservo las fotografías, no lo digo así nada, vi cómo salía el agua, y cómo reconoció precisamente el viejo cárcel, se dice que los ríos tienen memoria, y que pasan 200 o 300 años, y vuelven a encontrar su cárcel. Y nos sucedió que lo volvió a encontrar, y salió exactamente, como ya ahora estaban en la solinera, que lo tenía entonces en los testes de vista. Y si ustedes vienen por la calle de Allende, van a encontrar un saltito, ese saltito es, sin necesidad, un puente, por donde pasaba el agua a la calle de González, Bocanegra, y de ahí tenía salito. Ahí hubo una presa que con el tiempo se asolgó y se formó la colonia Tejeda a la calle de Arletas. Y nosotros, ya cuando hicimos el paseo de los lagos, y digo, mencioné las palabras, porque cuando llegó a que se se ha ocurrido unidad a la patruñía de un caos económico, de Río, por las circunstancias del movimiento del 68, las fárricas estaban cerradas, los objetos en el trabajo. Una de las formas de apoyar a la población fue darle el trabajo a todos los objetos. Y con eso empezamos a hacer el paseo de los lagos actuales. rescatamos todos los terrenos que estaban alrededor del lagos, que algunos eran, lógicamente, como se fue en la realidad de las lagos, terrenos nacionales. Hicimos preguntas, comentarios para poder aprovechar los terrenos. Se hicieron las alzadas en el grado de la colonia del Dique, de los obreros del Dique. Y con eso se partió la primera parte del caos y formamos los dos lagos. Llevamos el agua por el drag, el gas del manantial de San Cristóbal, que no era otra cosa más que el abastecimiento del agua del antiguo convento de San Francisco. Ahí se canalizó cuando se el paseo de los camientos que tenía alrededor y posteriormente lo llevamos con la realidad y van a encontrar a ustedes alguna fotografía a donde aparece con un salto el primer lag. Posteriormente, viendo al gobernador que tuvo el apoyo a la población, el trabajo, el todo, hicimos el tercer lag hasta la vía de Chalocardín y eso ha permitido dar un entorno agradable a la zona universitaria y rescatar en la zona de Chico que estuvo muy mal económicamente por el cierre. Nosotros, como se quiera llegar a la zona, efectivamente, todas esas obras muy visionarias que a la fecha producen efectos periódicos para las comunidades que se lograron en la época en que un gobernador Murillo Vidal realmente aportó mucho de lo que la ciudad necesitaba y que me lleva a comentar que casi todos los gobernadores que llegaron a Europa en aquellas épocas aportaron algo, hicieron algo, incluso la costa lagunes que su carácter personal no era muy accesible, donde por fin le decían, pero al final de su mandato por una reserva que fue haciendo de ahorros, al final pudo hacer algunas obras. tirasco hizo el Teatro del Estado o obras también que se traen muy importantes, había una consciencia de que llegaba a gobernar el Estado y encontrándose en la sede de la capital de la entidad en Calapa, sentían una devoción, no obligación por dejar algo para la universidad tirasco hizo el Teatro del Estado la continuación de Lucio muchas obras. Cosa que posteriormente y posteriormente y eso sí en algún momento dado algo como reproche, los gobernadores actuales no han tenido esa consideración por la ciudad, por la ciudad capital y ese gracias como un señalamiento pero también como un reproche. La ciudad ahora como se comentaba por aquí y todos aquí van a sentir con la cabeza, sufre de una exagerada dotación vehicular que como decíamos hace un momento produce efectos muy negativos pero si vamos a otras ciudades encontramos que también el fenómeno será quizá en Calapa por la misma traza como decían lleva a entender que está si no justificado está explicado hace un momento que hablaba de la plaza del rey si nosotros analizamos bien la ciudad de Calapa tiene dos grandes en el centro dos grandes planos horizontales que son donde está el palacio de gobierno donde está el palacio de Juárez y donde está el catedral que empieza la subida el siguiente plano horizontal es precisamente donde está el mercado jaudiri que era la plaza la plaza del rey plaza histórica muy importante porque ahí se firma la constitución de Cádiz cuando en 1812 se vota en España y es la primera constitución liberal la primera constitución no monárquica pero que a los tres años Felipe VII deroga y vuelve otra vez al absolutismo en la plaza del rey se jura la constitución de Cádiz de 1812 en 1812 cuando cesa esa constitución y se restablece el absolutismo obviamente se regresa a la a la monarquía pero a los siete años vuelve a a a a a a a a a la monarquía por el propio Felipe séptimo en España y vuelve a durarse la misma constitución en la misma plaza del rey con la particularidad de que habiendo hecho la primera vez un TDR y un tránsito del palacio a la plaza del rey con la constitución de un cojillo y un par al ser derogada la esconde y a los siete años vuelven a durarla en el mismo correcito la misma constitución y en la misma plaza del rey moriza algunos datos que se relacionan con los planos inclinados los planos horizontales de Garapa ahora en efecto la realidad de Garapa es casi un problema por su eh la orografía eso sale Gustavo perfectamente Maricha por todos los que conocemos la ciudad porque no hay una posibilidad de hacer una avenida que tenga dos carriles y y y las salidas laterales pero también y ahí es un señalamiento de que en donde si se ha podido hacer por ejemplo el Narcosur el Narcosur eh nunca se han hecho las salidas laterales siempre se hacen dos de la ruida y cabellón en medio cosa que realmente no ha sido muy satisfactorio para además de la orografía la falta de visión heredera y pues es un señalamiento que puede ser cuestionado porque no soy técnico pero en lugar de hacerle en donde se ha podido y hablo de Narcosur los los las salidas laterales volvieron a ser el cabellón en medio y dos cosas que al final producen efectos negativos como vimos en en este morillo unidad y en en este en pues en la misma Américas se llenaron de comercios y que ahora una de las vías que había en los canales de ¿cómo se llama? de los dos canales uno siempre está ocupado con coches y ya no se puede transitar todo en eso a lo mejor Gustavo nos puede decir por qué pero para mí que fue falta de visión de un proyecto que todos los proyectos tienen una limitada que es la visión del derecho de vida todos los gobiernos tienen su limitada y muchas veces por parte de recursos no se hacen las obras complementarias en el caso o en cualquier caso se puede ver que para abrir cualquier obra se requiere primero que nada tener el espacio y muchas veces la especulación de los propietarios limita el crecimiento y el desarrollo de los pobres yo recuerdo por ejemplo mencioné el paseo de los ramos en todo el rindero de el paseo de los ramos hicimos convenios de permutas de terreno con los propietarios se les entregó a las autoridades municipales y posteriormente por descuido de los residores fueron otorgando permisos rescatando los terrenos que ya habían sido adquiridos por el gobierno por falta de información una de las cosas que nos enseñan en la escuela es que el que pregunta no se equivoca y muchas veces hay que deshacerse de las cosas y preguntar porque si no pregunta uno pues se ignoran las situaciones en el caso concreto que mencioné en la actualidad se están recuperando los antiguos propietarios los terrenos que ya les fueron liquidados y que por desconocimiento de las autoridades los están cediendo pasó en la vía de las américas pasó aquí en la de el de el de el y ha pasado en todas partes hay un dicho que dice el santo es más milagroso y entonces aquí hemos incurrido en el error de ir a buscar soluciones que nos hayan que irse fuera en lugar de buscar las soluciones que aquí tenían y eso podemos ver en todas partes hace unos cuantos meses nos impusieron aquí en Jalapa un sistema de construcción preparar las cosas para reducir la circulación a menos de un carril cosa por la que durante muchos años estuvimos luchando para ampliar para evitar precisamente eso hay un principio de física que dice que para haber un gasto en una sección si se reduce la sección se aumenta la velocidad entonces todo lo que estamos viendo ahorita es que no está que se construyeron las diarias las diarias pero lo único que hicieron fue aumentar la velocidad de los vehículos porque son los mismos que tienen que circular y así fuimos a buscar soluciones a la ciudad y lo que estamos viendo aquí son los que hace muchos años en otras ciudades en Europa en Copenhague que hicieron unas enfermedades similares ¿hay algo que quiera preguntar del centro antes de pasar al siguiente tema? ¿qué nos puede platicar sobre los periódicos que hicieron en pasado sitio? Doctor Tenemos que contextualizar en que todo lece los aspectos tecnológicos de que se disponga en las diferentes épocas nosotros nos recordaremos al siglo pasado en el en el aspecto de la comunicación hacia el público la noticia la información encontramos que los los medios para producir esa comunicación eran muy gratíticos principiando porque no existían pues las grandes rotativas que se crearon y que se tenía que hacer el periódico o la publicación en los talleres prácticamente artesanales donde se hacían las publicaciones comerciales los programas entonces ahí era donde a base el tipo móvil se iba poniendo las letras que las letras estaban al revés porque al imprimirse se imprimían al derecho entonces esa limitación esa limitación hacía obviamente que la producción de un periódico fuera muy gratis además de que el consumidor el lector no tenía la vocación de la noticia no tenía la necesidad de estar informado y obviamente el proceso calificaba el hecho de que no había grandes comunicaciones en Jalapa empezaron a haber algunas hechas a base de este intercambio de este sistema pero muy esporádicas primero hubo algunas revistas que salían casualmente y recuerdo alguna que se mencionaba no nunca la vi la ley el señor Polimán había algunos intentos de escribir algunas páginas pero realmente no había una publicación cotidiana o regular había un periodista que se llamó el vacilómetro y también era un poco tocoso pero realmente no se manejaba a noticiar a otras personas cuando tenía alguna noticia de periódicos que se publicaban en la Capitana eran noticias de 8 o 10 días anteriores con algunos procesos ya fotográficos en aquellos periódicos del centro del país y que llegaban espodáricamente más había posibilidad de tener alguna información a través de la radio pero la radio en ese momento estaba muy cuestionada y muy penalizada para que no transmitiera noticias porque no convenía al sistema político el vacilómetro era uno de los periodistas hasta que posteriormente un periódico ya más regular se dio a partir de los años 40 el tema de hoy de los señores Luna Gómez don Manuel y don Vicente Luna Gómez que realmente fueron pioneros del periodismo y de la publicación noticiosa en el canal de la parte de hoy pues tenían una de las oficinas muy precarias se imprimían los periódicos en las oficinas en prácticas en el registro donde se hacían las publicaciones comerciales a base de artesanal estaba por la zona del mercado en Cáurico precisamente por la calle de Abasón que ahí tenía su pues su oficinita modesta y una muy importante una una empresa que era la directora de la República ya en 1943 pues el Congreso Nacional de Historia se publica en el diario de Jalapa por Roberto de Abasón y Acosta que viene a ser ya con el tiempo y a base de una lucha muy personal y muy fuerte el periódico que llega a finales del siglo a ser pues el órgano al que se ha recorrido se ocurría en aquellos años se ubicaba en la calle de Jalapa no primero el periódico tuvo la concesión del gobierno y del estado que decidía el gobernador y se imprimía por como decían en lo que era la antigua imprenta de gobierno y después fue la victoria del gobierno del estado era la imprenta de gobierno ahí se imprimía había sido la consecuencia de la publicación oficial del Congreso de Historia pero surge una dificultad al cambio de impresiones entre el director y el gobernador y prohíbe la publicación en la imprenta del gobierno que obviamente tenía más recursos para poder hacer ¿qué sucede? entonces el director tiene que buscar una imprentita en donde le pudieran publicar el periódico y habla con don José Fernández que tenía especialmente una imprentita y allí empiezan a hacer el diario de la rata con muchísimas penasidades la historia es muy muy larga pero esa es la genesis el primer indicado donde estuvo la imprenta especialmente también en Campo Red de Milán era donde tenía su imprentita don Pepe Fernández pero la oficina no podía estar ahí porque la primera oficina del diario de la rata estuvo en un cuarto del hotel Dulce Landi ahí era donde había una muy pequeña religión que hacía todo ahí era director educado auxiliado por una persona de forma muy artesanal después después en la misma imprenta se abrió una pequeñísima oficina y ahí se atendía ya al lado a la que solicitaba y se fue estupiendo se atiló la parte de el que iba hacia el plan y ahí se instala la primera presa plana de una huarco que se compra con muchísimas penalidades y que es donde ya en la prensa plana donde se imprimió el diario de la naturaleza antes de los años de los años 50 no había ni los libros había que formar el periódico con la mano con el famoso tipo en las en las franchas y después se ha amarrado las pruebas de de contactos se hacían con un rodillo con tinta se pasaba se ponía un papel se pasaba un rodillo pesado y entonces se venía para hacer las famosas pruebas de galera y que se hiciera es una gran historia obviamente la impresión de los de las fotografías pues imagínense tenía que hacerse bajo un proceso manual en una batea recubierta con chapopote y cuyos elementos de ácido eran los que con una placa de aspecín y con una fotografía con una negativa de fotografía se ponía la placa y se balanza hasta que salía ya la 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 que salía obviamente que iba al revés porque al imprimirse ya quedaba el derecho pero bueno la historia muy importante viene la luta continuó y después vino el gráfico de Jalapa que hubo algunas otras comunicaciones bueno pues posteriormente ya en la época del filasto comentario fue un periódico que provocó muchas reacciones muy negativas y el gusto de mucha gente que quería ver que se compartía señalada atacada al gobierno del periódico de Rondeón de Rondeón Bárbara quizás todavía lo recolpe en un periódico de combate de señalamiento y no siempre muy afortunado pero que cumplió también una una etapa larga posteriormente si no la rara transmisión y obviamente se terminó el gráfico de Jalapa que subsiste todavía y pues en los últimos años nueve años ya para acá fundamos los edadios que se publican ahora cotidiano en esta fecha es muy increíble porque podría mucho comentar al respecto mucho gracias muy increíble pasaremos al último tema de hoy que son los médicos los médicos que estuvieron en Jalapa Marisa por favor les apoyar un poquito sobre los temas de ellos médicos por aquí hay una persona que saludé hace rato que su abuelo tenía el hotel en Nacional y en ese entonces venían médicos en México y se esperaban para atender a la población en ese hotel y tenían los fines de semana pero también hubo médicos en Jalapa ¿cuáles eran médicos? Bueno yo ya puedo hablar de los doctores establecidos digamos en Jalapa a mí precisamente como el médico no me tocó porque yo era muy mayor pero el doctor Rendón por ejemplo y ya de los que fueron muy famosos en Jalapa pero ya los médicos nos tocaban y nos ayudaban porque habían muchísimos excelentes el doctor Nachón el hospital lleva su nombre el doctor Aceres el doctor Flores el doctor López Domínguez el doctor Domínguez Castro que era médico de niños Armando Domínguez Castro y bueno ya posteriormente el doctor Covalubre muchos muchos médicos el doctor Lajuz también Bueno yo quiero Marisa si me permites hacer mención a una doctora ah claro pues cuya hija está presente aquí con nosotros la doctora Quijana que fue pues de las primeras médicas regresadas de la facultad de medicina de la UNAM y que se estableció aquí con muchísimo prestigio y que representa para nosotros un acuerdo muy 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 grande como como doctor había también los médicos el doctor Vega Rosa Rosa los doctores Jiménez el doctor Sáquinez el doctor Sáquinez mi personaje que lo sabe eso es la portal lo de tantos médicos que todos los que nos los doctores los doctores también las piedras Les pedimos por favor que sean muy breves en sus preguntas y igual de ninguna forma las respuestas sean muy breves para que todos los números participantes puedan participar. Buenas noches a los comienzos y a los presentes. Después de haber escuchado Génesis a través de sus palabras dívidas, los inscritos que estaban rapas, los recuerdos, por un lado, me da mucha alegría y por otro lado, me da mucha alegría. Y solamente quería mencionar que si existe, no veo que esté haciendo algo y si no existe, ojalá existiera una asociación integrada de la restauración de beneficios y costos de jacobas. Tomando en cuenta lo que dice el ingeniero, las visitantes de Govía, principalmente ahorita, bueno, se podría empezar con una, no sé qué decir. Por otro lado, citando a maestra Marisa, Jalapa era una familia, Jalapa ahorita es una familia desplegada, es una familia que a veces ya no se conoce ni todos. Y la parte alegre es, va aquí, Marisa, nunca olvido los chinos de lleno, los preparados. Y jamás voy a olvidar, y jamás voy a olvidar el merengón, que te juro, que en ninguno, es más, en ningún hotel de la turismo existe. Es el único y es tu sello. Muchas gracias. Buenas noches. Antes, ante todo, quiero felicitar a los exponentes por el tema abruzco en nuestra ciudad de Cáceres. Y quiero decir que es una pregunta de la señora Chón. Se mencionaron en los límites de nuestra ciudad la cruz de la misión. Por el crecimiento de la ciudad, de la avenida Revolución y de la avenida Revolución, fueron las causas por las que se demoró.